Si chavales, otra vez, otra vez Funko Si no ha podido cagarla mas veces, es que no, el, Funko es interminable Hola a todos, soy un nuevo video y en el video de hoy os traigo mas filtraciones de Funko Y madre mia, Funko como la esta liando, Funko no para de sacar filtraciones Pero antes de empezar debo decir que lo mas probable es que esto sea fake Tiene bastante, bastante pinta de que sea fake Entonces yo por si acaso, que muchas veces me diceis, la, eh, lo que, lo, la informacion es falsa, no se que, no se cuantos Por ahora nadie, cuando estoy grabando este video, nadie lo ha descifrado O sea, nadie lo ha descifrado, nadie ha dicho que sea fake, vale, nadie Por ahora nadie, pero, que pasa, que yo estoy grabando esto y a lo mejor cuando lo suba Se desvelara que es falso, o no, o a lo mejor es real, quien sabe El caso que eso, eh, de todas formas, quiero deciros que ya estamos a punto Tengo actualmente unos mil, eh, dos mil novecientos ochenta suscriptores Ochenta y pico, noventa O sea que cuando suba este video seguramente ya llegara a los tres mil Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, lo digo en serio Muchísimas gracias, te dolen mucho apoyo los videos Excepto los últimos tres, que bueno, son videos como un poco mas irrelevantes Y claro, uno es el trailer del canal, otros preguntas y respuestas Y otro es próximamente FNAF 6 para consolas Y no son videos que sean de mucha importancia Pero sé que este es bastante interesante Y, pues nada, al parecer Funko ha sacado más filtraciones Así que en el video hoy voy a hablar sobre ellas Pero básicamente eso, que puede que cuando suba este video ya se haya desvelado Que es mentira o no, o a lo mejor es real, quien sabe Pero si al final, eh, se ve que es mentira O subiré un video, que no creo que lo haga Porque un video solamente para eso no vale la pena O subiré un video, o estaros atentos Bueno, normalmente cuando bajáis en Youtube Os salen publicaciones en la sección de comunidad Y si vais a mi canal de Youtube en la sección de comunidad Por ahí lo publicaré, vale, diré si es falso o real Pero yo creo que puede ser falso No estoy seguro, de todas formas os lo dejo aquí Así que ahora sí, dicho esto, dentro video Pues sí chavales, Funko la ha vuelto a liar Funko ha vuelto a sacar filtraciones Así que bueno, eh, estaré poniendo en pantalla la imagen de lo que ha sacado Funko Y pues al parecer van a sacar peluches, vale Una colección que se llama, eh, bueno Una colección de Funko de peluches normal Y otra que se llama FNAF Human Collection Que, eh, no sé lo que puede ser O sea, creo que, eh Seguramente será una especie De colección de Funko Pero en vez de los animatrónicos Los humanos que salen Supongo que será eso Pero principalmente Por esto de Human Collection Me parece que no puede ser real Yo lo subo aquí de todas formas Por si acaso es real Pero esto Simplemente por esto Primero que pone Human Collection No creo que sea real No creo que Funko ponga el nombre FNAF Human Collection No creo que debería ser eso Pero bueno El caso Eh... Vale Lo que primero podemos ver Es podemos ver que pone Funko En plus FNAF Pizza Plex Eh... Glitch trap Vale En primer lugar Pone Pizza Plex Debería Ya que se ha conocido El sitio Vale No ponen Security Bridge Pues yo que sé Porque el local lo ponen así Desde el principio Pero compañero Compañero Que ahora se llama Mega Pizza Plex Yo creo que deberían haber puesto Mega Pizza Plex Por ahora no lo veo muy creíble Primero Parece que pone FNAF Pizza Plex Glitch trap O sea Esto tiene sentido Tiene un poco de sentido Porque que este glitch trap Puede que no lo veamos así Tal cual Como hemos visto en Hell Wanted Que lo hemos visto entero Pero puede que no salga una pantalla O puede que no Puede que lo veamos entero Quién sabe Pero estaría muy bien Que saliera junto a Bunny Estaría muy 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 bien Así que yo creo que esto sería Un buen punto Luego Smiley Sun Y Sleepy Moon Sleepy Moon Es Eh... O Moon O como le llaméis Es Eh... Obviamente como yo le llamo Moon Face Y puede que sea Este es un hombre En parte Tiene sentido Y en parte no Sleepy Moon Es luna durmiente ¿No? Por eso tenía el gorrito este De... Que me parece a mi Que es como de dormir ¿No? Entonces pues ahí Lo tendríamos Y pues bueno Básicamente eso Eh... Y el siguiente Es Smiley Sun Eh... Que Smiley Sería como Smiley Supongo Eh... Eh... Sol sonriente Eh... Porque Smiley es Eh... Sonreír O sonrisa Y esa Y Ahí no sé Que pega Pero... Pero está ahí Lo raro que veo Es que está en mayúscula Eh... Pero bueno Básicamente sería Eh... Eh... Luna Durmiente O algo así Y... Y Sol Eh... Feliz O contento O algo así Los nombres son un poco extraños Yo no creo que esto sea un nombre original Eh... Eh... Gigi Games desmintió la teor... La filtración que hubo Que ponía Megapits Eh... Megapits al place Perdón Que salía Eh... Un tal animatrónico nuevo Que se llamaba Magma Y... Como ya dije en anteriores vídeos No tenéis que creerlo al 100% Puede que sí O puede que no Pero porque lo diga Gigi Games No voy a creerme que sí o que no Yo en parte Creo que puede ser Verdad Que... Que Magma Sea el Sol Y no porque lo diga Gigi Games Que no va a ser el... Eh... El Sol Eh... Va a ser real ¿Vale? Puede que sí o puede que no Eh... Entonces Pues en parte Tiene sentido que sea el Sol Y yo creo Que esto de que ha dicho Eh... Que ha dicho Gigi Games De que no lo es No lo tengo yo muy claro Porque lo de Magma Salió antes De que se supiera lo del Sol Y antes de que se supiera Que saliera el trailer Y que casualidad Que ha salido Un Sol Eh... De animatrónico Entonces Puede que sea verdad Y tiene bastante sentido Entonces Yo por ahora Por que lo haya dicho Gigi Games No voy a creer Que sea falso ¿Vale? Yo por ahora Tengo Seguramente mucha gente Estará en contra Porque son muy fans De Gigi Games Y se creen Todo lo que dice ¿Vale? Pero mi opinión Es que puede Que el Sol Eh... Se llame Eh... Magma Porque como bien sabéis El Magma Es una especie de De lava O algo así Algo parecido Como rocas así En chamuscadas Quemadas Y que hacen una especie De sólido ¿No? Eh... O sea De una especie De cosa líquida Rara Pues eso tiene que ver Con... O sea Es algo caliente Tiene que ver con el Sol Entonces Yo creo que tiene sentido Que el Sol se llame Magma Y que justamente O sea Si hubieran sacado La filtración De que se llame Magma El Sol Eh... Después del trailer Después de que se supiera Lo del Sol Lo entendería Pero es que Lo de Magma Salió hace bastante Bastante tiempo Atrás Antes de que saliera El trailer Y entonces Que coincidencia Que haya un animatrónico Si se vaya a llamar Eh... En teoría Magma Y luego Que salga un Sol Entonces Puede que sea verdad Yo creo que Puede que sea verdad Mucha gente Era estará en contra Pero es mi opinión ¿No? Eh... Siguiente Tara Springfield O... Si sería Tara Springfield Como bien sabéis La H no se pronuncia Igual que Sara En ingleses Con H final Pues aquí Tara ¿No? Entonces Pues Creo Creo Por los De más nombres Que he visto Es que Eh... Será la Guardia de Seguridad ¿Por qué? Os explico Eh... Tenemos Vale Los siguientes nombres Son Gregory Gregory sabemos Que es uno de los niños Luego son Jenny Y Stacy Entonces Puede que sean Tres niños Bueno Un niño Y dos niñas Pueden que sea Un niño Y dos niñas Jenny Y Stacy Entonces No creo Que la Guardia de Seguridad Sea Jenny O Stacy Porque Además de que Tara Springfield Es un nombre así Tiene el apellido Y todo completo Y claro Los niños No son tan importante La historia Como la Guardia de Seguridad Y entonces Por eso Lo ponen Solamente El primer nombre Además no creo Que pongan Eh... O sea Yo creo que Gregory Jenny Y Stacy Son los nombres De los niños Así van Los tres nombres Seguidos Y no es Tara nombre De un niño Gregory de otro niño Y Jenny de otro niño Y Stacy De la Guardia de Seguridad Entonces yo creo Que los tres últimos Son de niños Y Tara Es la Guardia de Seguridad Entonces Puede que tengamos Nombre confirmado De la Guardia de Seguridad Porque como bien sabremos Sale en un teaser Poster raro Extraño Un poster De FNAF Bueno y en un teaser también De FNAF Security Breach Y no lo vimos No vimos Ni a una Guardia de Seguridad Ni la escuchamos Ni nada Entonces En el trailer de FNAF Me refiero Entonces Yo creo Que Puede que estar Puede que esta sea La Guardia de Seguridad No Tara Springfield Aunque en el trailer No la pongan Que me ha parecido algo Bastante raro Ya que en el trailer Solamente ponen a Gregory Que vemos que es un niño Muy importante En este caso Según esta infiltración Entonces los dos niños Que mata Bueno que le ha hecho algo Bunny Por eso Gregory en el trailer Está asustado Porque le ha hecho Daño a sus dos amigas Entonces yo creo que Bunny podría haber dañado A Jen y a Stacy Que son importantes en la historia Y Gregory se queda Huye Entonces pues básicamente Creo que Tara Springfield Es la Guardia de Seguridad Lo que me ha parecido raro Es que no salga en el trailer Ni su voz Ni ella Pero la veremos en FNAF Y creo que seremos nosotros Puede que seamos nosotros O puede que no Quien sabe Pero principalmente si Algo que me gusta de esto Es que nunca se ha mostrado El aspecto de Quien somos en FNAF Y estaría Estarán muy bien Que muestren el aspecto De esta tal Tara Springfield Y pues puede que sea Seguramente somos nosotros La Guardia de Seguridad Pero a lo mejor Nosotros somos el niño Y la Guardia de Seguridad La vemos Quien sabe Quien sabe Aún no tenemos nada claro Es una teoría muy loca Muy Con muy poca base Pero es una teoría No Pero el caso es que sería ese No Luego tenemos los nombres De Gregory Que oímos en el trailer Como suspira Y Jenny y Stacy Que seguramente serán Las amigas de Gregory Las cuales son raptadas O asesinadas por Banning Podemos ver Que lo demás Son Hot Topic No sé por qué ponen eso ahí Y ponen un peluche De este Animatrónico O lo que sea 7PCPDQ Que esto lo vimos En la primera filtración Que vimos de Funko No sé si la recordaréis Hace mucho tiempo Que hicimos Funko filtro una cosa Y salía esto 7PCPDQ Y salía otro Con un nombre Así raro No sé qué es esto Pero al parecer Está ahí Y luego también Vemos Funko Plus Que es FNAF Human Collection Que serán Funkos Pero como por Hasta ahora No ha salido Ningún Funko De ningún humano Solamente han salido Funkos peluches De animatrónicos Pues según Esta filtración Que en teoría es real Pero no se sabe nada Van a sacar Peluches de FNAF De los humanos Que sale en la serie Que no Entonces tendríamos El peluche William Afton Estaría genial ¿Por qué? Porque así podemos ver El aspecto final De todos O a lo mejor Nos pone allí Nos planta en un peluche Con dos puntos azules Y todo morado Quién sabe Luego tenemos Henry Emily Que es Bueno Básicamente Henry Michael Afton El hijo Mike Afton Y esto no lo he entendido ¿Vale? No sé Por qué ponen Mike y Michael Afton O sea En teoría es la misma persona Como bien sabremos ¿No? O sea Por mi punto de vista De la historia de FNAF Mike Afton Y Michael Afton Es la misma persona Solamente que se acorta el nombre Para que No le descubran Esto no lo entiendo La verdad ¿Por qué? ¿Por qué ponen Michael y luego Mike? Supongo que Michael Afton Será El De De niño Será el de niño Y Mike Afton Será el de adulto Siendo guardia de seguridad ¿No? Como bien recordamos Cuando Menard se le metió dentro Entonces puede que el peluche Sea un guardia de seguridad Así roto y todo Luego tenemos a Foxy Bro Que sería Foxy Brother O sea El hermano De El hermano que es Debería ser Es el mismo Michael Pero con Cara de Cuando era pequeño Cuando asustaba a su hermano Entonces yo creo que tendríamos aquí Tres Michaels Michael Afton Que es básicamente Michael de pequeño ¿No? Bueno de adolescente Digamos cuando le hace las bromas A su hermano Normal Luego tenemos a Mike Afton Que es el mismo de mayor Destrozado por Enard Siendo un guardia de seguridad Y luego tendríamos a El de pequeño El mismo Que sería Michael Afton El mismo modelo Pero con la máscara de Foxy Luego Crying Child Que sería el hermano De Michael Afton Luego teníamos a Elizabeth Afton Que es Pues Elizabeth Afton Quien está dentro de Baby Charlotte Emily Que es pues básicamente Charlotte Emily La que está dentro de Puppet Y Vanessa Que sería Bunny Pero La persona No 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 Bunny en sí Bueno Aquí podemos ver Yo creo Que esto No es muy real ¿Por qué? Os explico Primero Que pongan Vanessa No creo que esto sea real Que pongan Vanessa ¿Por qué? Porque siempre han estado poniendo Bunny ¿Y por qué iban a poner Vanessa? ¿Por qué iban a poner ¿Por qué iban a poner a la persona sin la máscara? Si pusieran Vanessa y Bunny Dos peluches Sería Vanessa Normal Y Vanessa Con La máscara de con hijo Que sería Bunny Pero en este caso No vemos a un peluche Bunny Solamente vemos a un peluche Vanessa Y esto parece Que sería Bunny Sin máscara Entonces Esto me parece Bastante raro Y por esto no creo que sea real Creo que puede ser falso Pero no estoy seguro Esto Me indica a mí mucho Que es falso Porque últimamente han salido Bastantes cosas falsas Pero quien sabe A lo mejor es real Luego Porque salgan todos los Human Collection Creo que esto no es real ¿Por qué? Porque Primero No creo que se le vayan tantas cosas a Funko En plan Sí Pero Ya han sacado suficientes cosas Y creo que no van a sacar nada más No tiene sentido Y segundo No creo que Funko vaya a hacer los humanos de FNAF Porque Es como Algo En plan Sabemos que Scott Tiene todo guardado Quiero decir La historia y todo Y los personajes Son algo misterioso Algo que no conocemos Y según él No lo vamos a conocer Según Scott Pero ¿Por qué Scott permitiría Que se filtrara Y se viera Cómo son los humanos Que salen en FNAF Algo muy importante Que es algo como Que no se puede Sacar en un peluche Sino En los diseños reales De las personas Quiero decir Cómo serían las personas Y Scott Lo pusiera Como algo muy importante Porque en realidad Revelar El aspecto De todos los humanos Que salen en FNAF Es algo muy muy importante Porque claramente No los tenemos Lo tenemos en 8 bits Pero Me explico ¿No? Entonces No creo Que Scott Quiera enseñarnos Los protagonistas En humanos De FNAF Así en un peluche Así Pim Toma Un peluche De William Afton Y nosotros Ah pues gracias No sé No creo que haga eso Yo no creo que Scott Si Como él bien dijo Él quiere que veamos Que si se filtran las cosas Veamos las cosas bien Las cosas Con el modelo original Entonces No creo que esto sea real Puede que lo de Pizzaplex sea real Pero lo de FNAF Human Collection Yo estoy casi al 100% seguro Casi Puede que no Que sea falso Así que esto sería todo Espero que os haya gustado El vídeo Si no olvidéis dejar un pedazo de like Si sois nuevos No olvidéis de pasaros por mi canal Si os gusta mi contenido Que es mayoritariamente de FNAF Suscribíos Activad la campanita Ya sabéis Tenéis en la descripción Mi Instagram Mi Twitter En los cuales Pues publico Cosas sobre FNAF Y sobre el canal En Twitter No mucho Pero en Instagram Estoy bastante activo Y publico cosas De noticias de FNAF Y noticias del canal Así que muchísimas gracias Por los 3.000 Que no sé si habremos llegado Cuando lo he subido No estoy seguro Y muchísimas gracias A todos por el apoyo Que estoy teniendo últimamente Os lo agradezco muchísimo Y ahora sí Dicho esto Hasta el próximo vídeo Bye bye Antes de acabar el vídeo Quiero agradecer A David Power A Hectorino Y a Manolo Por hacerme Estos Renders O OCs Os lo agradezco muchísimo De verdad Me pone bastante contento Que os haga ilusión Y me hagáis cosas así Pues porque veo Que tengo una buena comunidad Así que Muchísimas gracias Por hacer estos pedazos De renders En serio Están geniales Son magníficos El de Among Us También está muy chulo Pero de verdad Que os lo agradezco mucho Veo que ha sido bastante trabajo Así que Por lo que he visto Así que Pues nada Muchísimas gracias Os lo agradezco de verdad Un saludo para vosotros 3 Y a ver No lo usaré Porque primero Yo ya casi no uso OC Como veréis Y no es que no me guste el OC Sino que no me gusta Los No me gusta poner mi OC En versión old Quiero decir No Yo nunca usaría Crearía un OC mío En old Siempre lo haría así En nuevo Pues porque es un aspecto Que se tiene que ver En mis vídeos Y me gusta Que quede así bonito Como limpio Pero de todas formas Se lo agradezco muchísimo A lo mejor lo usaré Para algún que otro diseño No sé Pero muchas gracias De verdad No lo usaré por eso Pues porque no suelo usar OC Pero igualmente Os lo agradezco Así que ahora sí Terminamos con el vídeo Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!